Sí, anoche a las 22 horas arriba del lugar un auto, un Fox Cross con dos femeninas de 33 años de edad cada una cuando van a estacionar y ingresar a la casa es interceptada por otro vehículo con 4 o 5 sujetos armados en ese instante el vecino, lindero del lugar, sale a ver que estaba ocurriendo le pregunta a las mujeres si estaban bien o le ocurría algo en ese momento uno de los sujetos empieza a efectuar el disparo de arma de fuego donde impacta 3 tiros en el toro y en el abdomen cayendo y falleciendo en el lugar esto posteriormente tomó conocimiento la UFI número 2 a cargo del doctor Navarro donde impartió directiva al respecto ¿Nombre de la víctima de edad? Sí, la víctima Rubén Moreno de 38 años de edad esta persona trabajaba en una agencia de seguridad, el grupo San Miguel una persona por lo que se lo vio de cabello corto daba el aspecto de una persona de seguridad por lo que nosotros estuvimos viendo los sujetos pensaban que era algún personal de alguna fuerza y es por eso que le efectuaban los disparos sin mediar ninguna palabra ni nada por el estilo ¿Los malhechores se sabe algo? aún no, estamos en plena investigación, estamos trabajando con la DDI local y nuestra departamental con la comisaría del lugar